Informaciones de último momento, tenemos que hablar de un asalto en un restaurante del partido bonaerense de Olivos en este caso. Y estamos en vivo con María Julia Mastromarino. ¿Qué es lo que pasó María Julia? ¿Qué se sabe? Se sabe que los comensales fueron sorprendidos mientras cenaban. Esto ocurrió aquí en la avenida Libertador al 2700 en Olivos, partido de Vicente López, en este restaurante de comida mexicana. Alrededor de las diez y media de la noche llegaron cuatro ladrones, eran tres hombres y una mujer. Había acá aproximadamente 15, 20 comensales. Ellos ingresaron, encararon primero a los empleados, al encargado, le sacaron efectivo, algunos objetos personales. Y después arremetieron contra las personas que estaban comiendo en circunstancias que se desconocen todavía. Terminaron pegándole dos culatazos a dos personas que estaban comiendo y que resultaron con heridas leves. Y luego huyeron en un auto que estaba afuera de apoyo en un 405 oscuro hacia Capital Federal. Quedó acá, por supuesto, el nerviosismo, la conmoción lógica después de un robo en un momento, además, de ocio. Y, bueno, lo que se está tratando de investigar ahora es si las cámaras pueden llegar a reportar alguna imagen. Las cámaras de la zona y, bueno, las pericias que se han hecho en estas investigaciones que han quedado a cargo de la UFI de Vicente López, a cargo del doctor Guevara Gómez. La policía, evidentemente, no pudo intervenir, María Julia. No, estábamos preguntando aquí en la zona, nos dicen que normalmente hay policía que patrulla la zona, que estamos cerca también de una delegación de gendarmería, pero hasta donde pudimos averiguar no hubo intervención policial. Gracias, María Julia. Ya seguimos. Gracias.